El jugador y esa persona, ahí está, el goleador, el puñado, lo pegó en el palo, y era el campeonato de este portero sin río, y una promesa adquirida con este humilde servidor. Ven Cali, hombre. ¡Gol! ¡El Deportivo Cali! ¡No! ¡Lo puedo! ¡Creer! ¡El estadio se queda frío, la pelusa, Pérez! ¡Va lo lavendo, pero no pasa nada! ¡Qué indio! Tiene dos, Cali tiene uno. ¡Minuto 36, gigante! Necesitamos un sombrero. Don Wilmer, por eso usted va a jugar también el Mundial. ¡Qué gol tan impresionante acaba de meter Pelusa Pérez! Como para que no quede duda que al frente está el campeón de Colombia. ¡Qué golazo metió Pelusa Pérez, por Dios! Al tornillo, al ángulo de 90, inatajable para Darío. Bueno, esto es una cuestión de unos minutos más. Tener la pelota, no se desespere el Quindío. Tenga la pelota en la mitad, ya, y dejen que circule el balón. Es lo que hay que hacer. Se perdió uno, el de Rubén que pegó en el palo, y Pelusa cobró con un gol espectacular. ¿Para qué? ¡Vola sobre Pelusa! ¡Está llevando el gol a Marguiño! Marguiño busca, pero pone... ¿Por dónde? Por la parte izquierda le está cerrando el combate.